Es el año 404 a.C. La guerra del Peloponeso llega a su fin tras la victoria de Esparta y la derrota de Atenas en la batalla de Gospótamos. Ese mismo año, el emperador de Persia, Tarío II, fallece y lo sucede al trono su hijo mayor, Atajerges II. Sin embargo, su hermano pequeño, Ciro el Joven, conspira contra él y consigue reunir unos 50.000 soldados persas y unos 12.000 mercenarios griegos de origen diverso. Pasando por Anatolia, los mercenarios griegos descienden por el Éufrates y el 3 de septiembre del 401 a.C. participan en la sangrienta batalla de Cunaxa. La victoria es suya, pero entonces se avecina lo peor. Ciro el Joven ha caído en combate. El ejército se disuelve y entonces, perdidos en un territorio extranjero, sin suministros ni dinero, los griegos intentan regresar a su hogar. Perseguidos por los persas, dejan atrás todo lo posible para tratar de llegar al Mar Negro. Siguen el curso del río Tigris y entonces descubren algo que les detiene momentáneamente. Una ciudad desierta, grande, habitada antiguamente por los medos. La anchura de su muralla era de siete metros y medio y su altura de unos 30 metros. Su perímetro era de 11 kilómetros. Había una pirámide de piedra de una anchura de unos 30 metros y de una altura de 60 metros. En ella había muchos bárbaros huidos de las aldeas vecinas. Los griegos se ven obligados a continuar, pero 30 kilómetros más allá se encuentran otras ruinas. Los cimientos de la muralla eran de piedra tallada de cal de conchas. Sobre estos cimientos estaba construida una muralla de ladrillos de 15 metros de ancho y de 30 metros de alto. El perímetro de la muralla medía 30 kilómetros. En ese lugar, se dice, la mujer del rey de los medos se refugió cuando perdieron su imperio a manos de los persas. Esta ciudad la estuvo asediando el rey de los persas, pero no podía tomarla ni con el tiempo ni por la fuerza. Zeus, con un trueno, atemorizó a sus habitantes y así fue conquistada. De nuevo, los griegos se ven obligados a continuar y ya no vuelven a encontrar algo así. Hoy creemos que estas ruinas, descritas por el historiador ateniense Genofonte, quien participó en la llamada expedición de los 10.000, pertenecen a Nimrud y a Nínive. En el 401 a.C. el Partenón de Atenas había sido construido hacía menos de 50 años. En cambio, Nínive tenía al menos 1.600 años de antigüedad y hacía ya dos siglos que la capital del imperio neoasirio había sido conquistada, arrasada e incluso olvidada. La anábasis de Genofonte es uno de los testimonios más antiguos que conservamos de una civilización que se encuentra con las ruinas de un pasado antiguo, con los fragmentos de algo en su momento glorioso. El texto también ilustra perfectamente una de las posibles formas de relacionarse con esta ruina. La mera descripción. Casi podría decirse que desinteresada. Genofonte describe esas colosales ruinas de manera objetiva, sin sentimentalismos ni apreciación subjetiva alguna. ¿De qué otra manera podría hacerlo? ¿Acaso iba Genofonte a admirar las viejas rocas de un pueblo de bárbaros? Esta forma de relacionarse con la ruina es propia de personas y civilizaciones que no solo entienden esa ruina como algo ajeno a ellas, sino también como algo inferior. Este acercamiento a las ruinas, al pasado o a otras culturas no es exclusivo del pasado ni de un solo momento o sitio histórico. Plinio el Viejo, un historiador romano cinco siglos posterior a Genofonte, describe las pirámides de Egipto como exhibiciones ociosas y tontas del dinero de los reyes. Muchas crónicas del siglo XVI que describen América o numerosos ensayos antropológicos del siglo XIX tampoco se libran de esto. Al final es lo que hace mucha gente en los museos al despreciar, por ejemplo, este interesante relieve africano del siglo XX porque, en comparación al arte europeo, es mucho más primitivo. ¿Hay acaso otras formas de relacionarse con las ruinas o con los fragmentos del pasado? ¿Qué relación tiene todo esto que os estoy contando con la literatura? Si quieres averiguarlo, quédate conmigo, siéntate, ponte cómode y toma algo para beber. Bienvenide a Pacto Literato. Además del acercamiento a la ruina como algo propio de una civilización inferior y, como mucho, digna de una somera descripción, hay por lo menos otras cuatro formas de acercarse a la ruina. Como veremos, no son necesariamente exclusivas, sino que pueden convivir en un mismo momento histórico. La primera tiene lugar cuando nos seguimos sintiendo superiores a la cultura de la ruina, pero apreciamos en ella algo de valor o algún tipo de relación con nosotros. El resultado de este acercamiento suele ser el expolio y o la incorporación paulatina de algunos elementos culturales propios de la cultura de la ruina. El imperio romano, por ejemplo, tras la conquista de Egipto, transporta a Roma y a otros lugares del imperio numerosos obeliscos tallados en piedra, y la diosa Isis incorpora al panteón común. Asimismo, conocemos estatuas romanas de dioses egipcios, e incluso hay una pirámide en Roma construida a finales del siglo I a.C. Asimismo, tras la conquista romana del mundo helénico, muchas esculturas griegas son expoliadas de su lugar original, ya sea para exponerlas en espacios públicos o en villas y en palacios privados. Por ejemplo, en la capital del imperio romano de Oriente, Constantinopla, hoy Estambul, en el hipódromo de la ciudad se puso como decoración, además de un obelisco egipcio, una famosa columna de bronce situada originalmente en el templo griego de Delfos. De nuevo, esto no es algo exclusivo del pasado. El imperio francés de Napoleón se llevó a París todo el patrimonio que pudo, y el tercer Reich de Hitler pretendía llevarse a Berlín todo el arte que no quería quemar. En los ejemplos descritos, el expolio tiene un valor simbólico. Se coloca un obelisco egipcio en Roma no solo porque quede bonito, sino también porque simboliza la superioridad del imperio. Sin embargo, esto no anula la premisa anterior. Precisamente el obelisco en Roma tiene un valor simbólico porque se considera que el obelisco tiene algo de valor. De los pueblos del norte de Europa apenas hay nada en Roma, y esto es porque estos pueblos fueron considerados bárbaros. Algo ligeramente distinto ocurrió en la Edad Media. En aquella época, numerosas tumbas y edificios religiosos usaron para su construcción elementos de edificios previos, como columnas, capiteles o los propios ataúdes. A veces estos elementos se dejaban tal cual, pero otras muchas veces se redecoraban por completo. Los reinos cristianos, aun sintiéndose distintos al caído imperio romano, no veían con él una ruptura. Los ostrogodos se veían como el heredero natural del imperio en Italia, igual que los visigodos en España. Por ello, no hubo sentimientos conflictivos al utilizar los edificios y las ruinas que consideraban como suyos, y por ello al final fueron adoptando esa cultura. Cabe decir una última cosa acerca de esta forma de aproximarse a la ruina. A veces, lo que se expolia no es una ruina, sino algo que está vigente y en perfecto estado. Al separar un obelisco egipcio de un templo en funcionamiento, se obtiene un fragmento de esa cultura, y poco a poco, si se hace más veces, ese templo que antes estaba bien se va convirtiendo en ruina. Como veremos, pasado, presente, ruina y fragmento están muy relacionados. A finales de la Edad Media, en Italia, un grupo de personas se empieza a considerar su propia cultura como inferior y de peor gusto que la antigüedad clásica. Sebastiano Serlio, por ejemplo, en su tratado de arquitectura dice que, en tiempos pasados, desde los antiguos romanos en adelante, se abandonó la buena arquitectura. El mismísimo Rafael Sancio, autor, entre otras cosas de la Escuela de Atenas, dice que, los edificios de la época de los godos carecen de cualquier gracia, no tienen estilo alguno y son diferentes de los antiguos. También Giorgio Vasari dice que la arquitectura había estado perdida por cientos de años, y que, en ese tiempo, habían gastado tesoros con ningún propósito, haciendo edificios sin orden, con mal método, de triste diseño, extraños y extravagantes, con poca gracia y peor ornamento. Pobrecita las catedrales góticas, con sus vidrieras y lucecitas, también te digo, o sea, vale, los edificios antiguos son bonitos, pero las catedrales góticas, pues, también lo son. Este cambio de paradigma es importantísimo, porque invierte por completo la relación que se tiene con la ruina. Si consideramos esta superior a lo nuestro, ya no queremos desvalijarla y expoliarla para construir nuestras cosas. Queremos protegerla, reconstruirla, imitarla e incluso superarla. Como pasa siempre, esto no ocurrió de un día para otro. Durante el Renacimiento se siguieron usando ruinas para construir edificios nuevos. Durante el siglo XV y XVI, el travertino del Coliseo de Roma se usó para el Palacio Barberini, para el Vaticano e incluso para un puerto. De nuevo, Rafael Sancio dijo que, durante su estancia en Roma, se arruinaron muchas cosas hermosas. Como señala Javier Caballero Zapatero, la situación se volvió insostenible por el mecenantismo papal. La construcción sistemática de nuevas iglesias, así como la remodelación de las existentes, provocó tal expoliación de las ruinas que fue necesario la creación de un funcionario para la protección de estas, el superintendente de las ruinas y edificios del Vaticano, creado bajo el pontificado de León X. La reconstrucción de las ruinas donde mejor se aprecia es en el campo de la escultura. Durante mucho tiempo, escultura rota antigua que se encontraba, escultura a la que se añadían cosas para tratar de devolverle su estado original. Tenemos numerosos ejemplos de esta práctica en museos como el Prado en Madrid o la Galería Borges en Roma. Acerca de la imitación y superación de los modelos clásicos a partir de las ruinas conocidas, creo que no es necesario que me detenga aquí, porque bueno, eso daría para toda una conferencia, para todo un curso o para todo un grado de Historia del Arte. En todos los campos hubo un acercamiento así a la antigüedad. Véase por ejemplo, Brunelleschi en arquitectura, Miguel Ángel en escultura o Botticelli en pintura. Como es obvio, durante el Renacimiento y el Neoclasicismo se apreciaban las ruinas, pero no por lo que eran en ese momento, sino por lo que habían sido en la antigüedad. Como señala Verónica Uribe Hannaberg, se sabía que la obra había existido en su totalidad y que a raíz de circunstancias ajenas al artista que la había creado, ahora se encontraba desmembrada. El entusiasmo por el fragmento no anulaba el deseo y la nostalgia por la obra, que en un principio existió completa y que debería seguir completa a pesar de su historia. Un buen ejemplo de esto es la descripción que da el historiador del arte Johan Winkelmann acerca del torso del Belvedere en el siglo XVIII. ¿Cómo podré describírtela si está despojada de las partes más delicadas e importantes que la naturaleza ha dado al hombre, semejante a una magnífica encina que yace derribada, desmochada y despojada además de ramas y frondas, y de la que sólo se ha salvado el tronco desnudo, se yergue aún, maltratada y mutilada, la estatua del héroe? Fáltenle la cabeza, los brazos, las piernas y la parte superior del pecho. A la primera ojeada no percibirás sino una piedra informe, pero podrás penetrar en los secretos del arte y descubrir el prodigio del mismo si eres capaz de contemplar esta obra con ojos más reposados y serenos. Entonces se te mostrará el Hércules rodeado de todas sus empresas y el héroe y el dios se te harán visibles al mismo tiempo en este fragmento. El arte llora a la par conmigo. Su autor tiene que verla hoy semidestruida y bárbaramente maltratada. ¿A quién no le ha llegado al alma, a la vista de este torso, la pérdida de tantos cientos de obras maestras del arte? Mas el arte, que nos quiere seguir instruyendo, nos hace caer de nueva cuenta en estas tristes reflexiones y nos muestra cuánto se ha de aprender todavía de lo que se ha salvado. Es una cita larga, yo lo sé, pero me parece bonita, por eso la he querido meter. Con el romanticismo esto cambia de nuevo. Empieza a apreciarse la ruina por sí misma, por su estado fragmentario. Y se descubre en ella un valor estético y una capacidad de provocar fuertes emociones. Lo sublime, la sensación de estar ante algo mucho más grande que nosotros, inconmensurable. En palabras del antropólogo Marc Augé, contemplar las ruinas no es hacer un viaje en la historia, sino experimentar el tiempo, el tiempo puro. En palabras del poeta romántico Chateaubriand, nuestra atracción por las ruinas se debe a la fragilidad de nuestra naturaleza, a una correspondencia secreta entre estos monumentos destruidos y la velocidad de nuestra existencia. Y según Sophie Lacroix, lo que prevalece en nosotros al contemplar la ruina es el memento mori, la certeza absoluta de que todo está condenado a morir. Por ello no es extraño que empiecen a aparecer ruinas y más ruinas en las pinturas, en las historias y en los poemas románticos. Es que el tema les venía al pelo. De nuevo, este cambio de paradigma no ocurrió de un día para otro. Autores como Piranesi ya habían mostrado interés en esto, representando preciosos paisajes donde el protagonismo lo tiene, sin duda, las ruinas de Roma. Asimismo, la mención del torso del Belvedere hace un momento no fue maladí. Como comenta la ya mencionada Verónica Uribe, el descubrimiento de esta escultura rota fue todo un acontecimiento. A pesar de su estado fragmentario, durante varios siglos todos los artistas de Europa querían ir a verla, la pintaban en su blog de notas e incluso se representaban con él. En sus propias palabras, es el primer fragmento de una obra de arte que fue admirada como tal. Un fragmento visto como un objeto estético. La ausencia de brazos, de piernas, de cabeza y de partes de su pecho no fueran razones suficientes para que la calidad del trabajo escultórico de su autor dejara de admirarse. Antes de su descubrimiento no se documenta asombro alguno por un fragmento como ocurre con este. El entusiasmo por el torso del Belvedere es el primer indicio de la posibilidad que tendrá un fragmento en la modernidad de ser admirado de la misma manera y con los mismos parámetros con los que se admiraba y elogiaba una obra de arte completa o terminada. Este aprecio por la ruina fue aumentando. Poco a poco ya no solo se veía belleza en los fragmentos del pasado, sino también en los contemporáneos, en las obras inacabadas. Quizás los Atlantes de Miguel Ángel fueron el comienzo de esto, o quizás las numerosas pinturas inacabadas de Leonardo da Vinci. Sea como fuere, esta fascinación por el fragmento dio lugar a algo nuevo, la creación de obras de arte deliberadamente ruinosas o fragmentarias. El escultor francés Rodin es un excelente ejemplo de esto, pero también cabe destacar, por ejemplo, al italiano Medardo Rosso. Por no hablar solamente de esculturas, la creación de espacios ruinosos es algo muy típico también en el videojuego contemporáneo. Obras como The Last of Us u Horizon Zero Dawn se desarrollan en espacios plagados de ruinas, pero no del pasado antiguo, sino de un presente reconocible, paseando por la ciudad de Boston o por la ciudad de Los Ángeles. Este componente posapocalíptico, además de todo el elemento de crítica ecológica y sociocultural que pueda tener, conecta de lleno con el ya mencionado tópico del memento mori. Todo está destinado a morir, incluso nuestra sociedad. Esto, además, no es un recurso nuevo. Como señala Alan Musate, ya en el siglo XIX se escribieron novelas posapocalípticas en las que los protagonistas visitaban un Nueva York o un París en ruinas. Por último, queda un acercamiento a la ruina que, en cierto sentido, siempre ha estado presente. El análisis objetivo y el estudio científico de la ruina. Genofonte, como historiador, no deja de tener una postura científica ante las ruinas de Nínive, aunque ciertamente podría haberle dedicado más espacio de haber querido o de haber valorado las ruinas. Los humanistas renacentistas, para poder imitar y superar las ruinas antiguas, pues tuvieron que estudiarlas. Y Piranesi tuvo que prestar mucha atención a todas estas ruinas para poder representarlas tan fielmente. Sin embargo, es en el siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, cuando este acercamiento empieza a florecer. Con el desarrollo de la arqueología y de la historia del arte, surgen infinidad de investigaciones, metodologías y perspectivas posibles para estudiar estas ruinas. Véanse los últimos estudios sobre las ruinas de Pompeya, sobre la escultura grecorromana, o sobre las ruinas de Uruk, y se verá que, efectivamente, ahora sabemos mucho más que hace unos años. Vale, si veis algo distinto en el setting, en mi cara, en la luz, lo que sea, es que ha pasado un día. Mmm, me tuve que ir. Así que, bueno, continuamos la grabación. Parte 2. Queda por decir que este acercamiento se caracteriza por ver la ruina y su cultura al mismo nivel que nosotros. Solo así pueden apreciarse todos sus defectos y todas sus virtudes, y solo así se puede garantizar la objetividad que requiere el estudio científico. Con esto quedan dichas todas las formas de acercarse a la ruina. Sin embargo, como habréis podido observar, apenas he dicho nada acerca de la literatura hasta ahora. ¿Cómo puede aplicarse todo lo que he dicho a este campo? Bueno, pues a ello vamos a dedicar lo que queda de vídeo. Recapitulando un poco, hemos visto 5 tipos de acercamiento a la ruina. El desprecio y, si eso, la somera descripción. El expolio y, quizás, la incorporación paulatina de algunos elementos de la cultura de la ruina. La protección, la reconstrucción, la imitación e, incluso, la superación de la ruina. La admiración de la ruina y la construcción de obras artísticas de carácter ruinoso o fragmentario. Y, por último, el análisis objetivo y el estudio científico de la ruina. Los dos primeros acercamientos parten de una concepción de la propia cultura como superior a la cultura de la ruina, aunque es verdad que en el segundo caso se aprecia algo de valor en ella. En los dos siguientes acercamientos se parte de una concepción positiva de la ruina, ya sea porque se considera superior a la propia cultura o porque se aprecia en ella un valor estético. El último acercamiento vendría a ser un punto medio. Vemos la ruina al mismo nivel que nuestra cultura y eso nos permite observarla con cierta objetividad. Hemos visto también diversos ejemplos en campos artísticos diversos como la pintura, la escultura, la arquitectura e incluso el videojuego. Veamos ahora de qué manera encaja la literatura en este esquema. Sin embargo, hay que hacer dos aclaraciones previas. En primer lugar, al hablar de la ruina en la literatura, no me refiero a la representación que ha tenido la ruina de ciudades o de cualquier otra cosa en la literatura, sino a la ruina literaria en sí misma. Me refiero por tanto a los fragmentos que quedan de textos del pasado hoy perdidos. En segundo lugar, habría que detallar la naturaleza de estos fragmentos literarios, porque no todos son iguales. Principalmente hay dos tipos, los restos arqueológicos y las citas literarias. El primero es fácil de entender. Hablo, por ejemplo, de los fragmentos de tablilla encontrados en Mesopotamia, de los fragmentos de papiro enterrados en Egipto o carbonizados en Pompeya y en Herculano, o incluso de fragmentos de piedras o de metales tallados. En estos casos, el soporte original contenía todo el texto, lo que pasa es que con el tiempo se ha ido perdiendo, deteriorando o desapareciendo, y ya solo podemos acceder a una pequeña parte de él. El segundo tipo de fragmento, el de las citas literarias, ya nos viene fragmentado de origen. Un buen ejemplo de esto es el Banquete de los Eruditos, de Ateneo de Naucratis, un escritor griego de finales del siglo II después de Cristo. En este texto, que conservamos por completo, se nos narra un banquete entre filósofos e intelectuales. Lo que pasa es que esta gente recurre sistemáticamente a multitud de obras y de autores y los citan sin parar. En concreto, se citan unos 700 autores y unos 2.500 textos, de muchos de los cuales no conservamos nada más. A esto de la cita literaria podría sumarse el testimonio. Hay veces que ni siquiera tenemos una pequeña cita de un autor, pero conservamos lo que otra persona dijo de él o lo que otra persona dijo que decían sus textos. Incluso de esto se puede sacar información valiosa. Con todo lo dicho, veamos ahora un caso práctico de cada tipo de acercamiento a la ruina aplicado a la literatura. El primer caso es muy sencillo. Todos conocemos a los tres grandes autores trágicos de la antigüedad griega, Esquilos, Sófocles y Eurípides. Pues bien, sabemos que hubo decenas de autores anteriores, contemporáneos y posteriores a ellos. Por desgracia, apenas conservamos fragmentos de ellos. Sin embargo, en vez de estudiarlos o valorarlos, se les suele despreciar e ignorar porque se les considera inmensamente inferiores a estos tres grandes. Es que ni siquiera te estoy hablando de colegios e institutos, ¿sabes? Más o menos, bueno, eso podría llegar a entenderlo. Estoy hablando de carreras de humanidades. A mí, por ejemplo, nunca me hablaron de esa gente. El segundo tipo de acercamiento, el del expolio tiene sus sutilezas. Ciertamente, podríamos hablar del robo de fragmentos arqueológicos, cosa que también pasaba en la antigüedad. Por ejemplo, el código de Amurabi, rey de Babilonia, no fue encontrado en Babilonia, sino en Susa, la capital de un imperio enemigo. Sin embargo, a mí me interesa más otro tipo de expolio. ¿Recordáis el ejemplo que puse en su momento acerca del templo egipcio del que se roba su obelisco? Genial. Imaginad ahora que todo el templo egipcio es un texto literario. El obelisco, por tanto, es una parte del templo. Es un fragmento del texto. Pues bien, en la antigüedad continuamente se sacaban partes de textos y se llevaban a otra parte. En cierto sentido, el banquete de los eruditos de Ateneo de Naucratis es un excelente ejemplo de expolio literario. Ya lo sé, en estos casos el uso del término expolio es más metafórico que otra cosa. Y sin duda sería más correcto hablar de intertextualidad. Quizás hable de ese término en otro momento. Ahora mismo no viene al caso. Olvidaos de él. Pero tiene en común lo que ya dije en su momento. Lo que se roba no tiene necesariamente un estado fragmentario, pero precisamente es ese fragmento lo que sobrevive y lo que da apariencia de ruina. Si no fuera por Ateneo, muchos de esos 700 nombres citados hoy no se conocerían. El tercer acercamiento, el de la superación, imitación, reconstrucción, etcétera, también tiene numerosos ejemplos. En el Renacimiento resurge el género bucólico al redescubrirse a Virgilio y a otros autores griegos como Teócrito. Existen dramas neoclásicos que intentan reconstruir la trama de una obra clásica perdida. La ópera es en sí, al menos en inicio, un intento de reconstruir el teatro clásico con la información que se tenía entonces. En cierto sentido, mi traducción del poema épico sumerio en Mércar y el señor de Arata es un intento de reconstrucción, porque intentó darle forma cerrada a un texto que nos ha llegado de forma fragmentaria. Del cuarto tipo de acercamiento, la admiración y la creación artística de la ruina, tengo dos buenos ejemplos que además están muy relacionados. Si hay que quedarse con un solo autor que, a pesar de su estado fragmentario, sigue causando furor, este es sin duda safo. Y no es un fenómeno nuevo, la poetisa de Lesbos lleva fascinando desde el renacimiento. Sin duda, fueron los fragmentos de Safo lo que llevaron al escritor estadounidense, Edra Pound, a componer el siguiente poema, titulado Papiro. Primavera. Demasiado largo. Congula. La idea, con tanto punto suspensivo, es darle al texto forma de fragmento. El poema aspira a ser un fragmento de la obra de Safo, y ello nos lo indica el nombre propio de Gungula, una de las amantes de Safo. El último tipo de acercamiento, el estudio científico y objetivo del fragmento, tiene infinidad de ejemplos, y yo creo que en este canal no necesito mostrar más. Sin embargo, no está claro que exista una teoría o una metodología específica para estudiar este tipo de textos desde una perspectiva eminentemente literaria. Por ello, Matthew Wright, en la introducción de su estudio, Las obras perdidas de la tragedia griega, libro que, por cierto, es la semilla de este vídeo, ofrece 10 concisos puntos que considero esenciales para cualquier tipo de acercamiento al fragmento literario, y los cuales constituyen el colofón de este vídeo. 1. Es necesario hacer un ejercicio de lectura atenta para obtener toda la información posible. Hay que detenerse bastante tiempo en cada texto, por pequeño que sea. 2. Es común interpretar los fragmentos y las obras perdidas a partir de lo que conservamos y conocemos, pero no hay razón para asumir que lo conservado supone siempre la norma general. 3. Es importante distinguir siempre entre fragmento y testimonio, y analizar el valor de cada tipo de evidencia de manera individual. Solemos pensar que siempre es más significativo el fragmento, pero no siempre es así. 4. En el caso de las citas literarias, el contexto de citación es tan importante como la cita literaria en sí. Lo que dice el fragmento tiene que ser considerado junto a lo que se dice acerca de él, y no se puede asumir que esto sea objetivo, neutral o desinteresado. 5. Hay que situar los fragmentos, siempre que se pueda, en un contexto más amplio, y establecer todas las relaciones posibles con otras obras y con otros autores. 6. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, aunque estas relaciones pueden ser útiles o reveladoras, por sí solas no confirman ni demuestran nada. 7. Varias formas de interpretar un fragmento son posibles, y a falta de evidencias que confirmen una sola hipótesis, todas ellas son válidas. 8. La interpretación de fragmentos siempre tiene un carácter especulativo, pero no hay que dejarse llevar por la fantasía. Esto no significa que no se puedan realizar hipótesis nuevas o más descabelladas. Se debe perseguir la combinación precisa de imaginación y precaución. 9. Hay que evitar dar conclusiones cerradas. El modo subjuntivo y palabras como quizás, puede ser que o probablemente, deben abundar en nuestro estudio. Asimismo, hay que evitar adherirse dogmáticamente a una sola hipótesis. En su lugar, hay que mantener una actitud exploratoria y una mente abierta a las distintas posibilidades. 10. Y último punto, y con esto acabo. Por encima de todo, hay que ser escrupulosamente riguroso al mostrar los fragmentos literarios. Y también hay que ser honestos con nuestra intención y nuestro punto de vista. Nunca debe esconderse una hipótesis detrás de una apariencia de verdad objetiva e irrefutable. 11. Ay, por favor, me muero, por favor, me muero, por favor. Ay, 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 me muero, por favor. Y ya estaría. Espero que os haya parecido interesante, la verdad. Todo esto viene de que en este último año he estado leyendo muchísimos fragmentos literarios antiguos, de teatro, de lírica, poemas épicos, etc. Y me parecía que el concepto del vídeo era algo chulo, poco conocido, y que no había nada parecido a esto en todo YouTube. Ahora, si algún día hablo de un fragmento literario, en plan, más fragmentario que, por ejemplo, Mercado y el Señor de Alata, pero yo qué sé, si me pongo a hablar de poesía griega arcaica o de teatro griego antiguo perdido, pues no es lo mismo, porque ahí conservamos pues tres líneas, cuatro líneas de una obra de miles de versos. Total, que se me ha apagado la cámara porque se ha calentado demasiado, porque llevaba demasiado tiempo grabando. Voy a ir aligerando que ya solo me queda despedirme. Pues eso, que ahora sí alguna vez hago un vídeo acerca de literatura fragmentaria, pues siento que tengo un marco metodológico y teórico al que puedo atenerme. Así que, genial para todos. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Has aprendido cosas? Sea lo que sea, me lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios. Ya sabéis, lo de siempre, tengo una página web donde subo cosas a veces, suracr.com y me podéis encontrar en Twitter, en Instagram y ahora también en Threads con el nombre de sura-cr. También podéis darle al like, comentar, suscribiros o compartir el vídeo con más gente, que es gratis. Piensa que con tu acción puedes ayudarme a que más gente aprenda muchísimas cosas sobre literatura. Por mi parte, no queda nada más que decir. Os mando un fuerte abrazo a todes, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. No tengo gas cómicos que contar. No es gas cómico, pero tengo luz nueva. No sé yo si va a servir. Creo que no doy nunca con el punto, pero mirad cómo se nota. Si quito este foco, de repente estoy en un claro oscuro, más o menos. Bueno, tampoco se ve muy bien, pero que tengo mucha luz, por favor, cámara. ¿Puedes grabarme?